hola qué tal amigos cómo están en el día de hoy les traigo este gran juego de street fighter versus marvel superhéroes en versión android lo único que tendríamos que hacer sería descargar el ápica que les dejaré en la caja de descripción e instalarlo como cualquier otro no requiere un procesador muy muy este fuerte o gama alta para correrlo simplemente con un android de 512 megabytes de ram puede correr lo bueno a continuación le dejaré un pequeño una pequeña muestra del juego cómo corren como se ve y nada sólo quería dejarlo con un poco de este de esta pequeña partida y decirles que yo soy adrian rose no se olviden dar like o suscribir si este vídeo les sirvió o les gustó y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.